Representa a la ingeniera Dinamigani, secretaria de Ambiente de la provincia de Cronegro, que fue la que se invitó a ser convocada para hacer esta feria en la capital, aquí en Viedma. Podemos contar no sólo con la presentación de libros que se fomenta la lectura, y son todos libros de las temáticas ambientales que a muchos están hoy conmoviendo por lo que está sucediendo con nuestro ambiente, con nuestra casa común, sino además también la visita de las escuelas, lo cual eso genera una movilidad con respecto a los docentes en el aula, en el seguimiento de las propuestas, y tener a los chicos tanto de primaria, hoy estuvimos de jardín de infantes, mañana vamos a tener más chicos, más alumnos, con los juegos interactivos que los chicos acá están preparando, la verdad que es una propuesta sumamente interesante, y ojalá podamos repetirla el próximo año. Vamos a tener un taller de comunicación que va a estar a cargo de la radio comunitaria Encuentro, y una charla de debate que va a incorporar distintas perspectivas, desde lo académico, lo conceptual, con Rodrigo Díaz, que va a hablar de la cuestión vinculada con el ambiente, el territorio, la soberanía, después vamos a tener también la participación de la cooperativa de recuperadores urbanos de acá de Viedma, quienes nos van a contar la experiencia de trabajo que vienen desarrollando en la recuperación, precisamente en su trabajo como recuperadores, y vamos a contar también con la presencia de María del Carmen, que va a aportar desde la mirada de gestión también, lo que es la educación ambiental. Mi nombre es María del Carmen Reyes, formo parte de EFAN, se ve que es una fundación, que en realidad es un organismo civil, que estamos perteneciendo a la ONU, a Naciones Unidas, y mi cargo es directora de proyectos educativos, voy a dar un pequeño taller de exposición, hablando sobre la importancia que tiene la educación ambiental en las escuelas, y lo importante que es que relacionemos la parte lúdica con todo el conocimiento pedagógico. Para eso es importante poder concientizar, no solamente a los docentes, sino también a todos los integrantes de los distintos organismos, como para que ellos puedan y permitan a su vez que todo este tipo de cosas se puedan hacer más asiduamente, porque la exposición de hoy y esta exposición del libro es hermosísima, y se realizaron un montón de talleres lúdicos, que los chicos se fueron muy contentos, que eso es lo importante, darle alegría a nuestros chicos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, estamos contentos de estar en Viedma, en este encuentro de Feria del Libro Ambiental. En este caso, en mi stand, estamos con la editorial Ediciones y Amiqué, es una propuesta de libros informativos, en los cuales vamos a poder encontrar diferentes propuestas con ilustraciones muy amigables para niños curiosos e ingeniosos en términos de información de calidad. Ellos procuran un desarrollo también en la ilustración y en la imagen que resulte tentador para la imaginación de los niños. Por ejemplo, podemos ver algunas propuestas en torno a eventos meteorológicos, podemos pensar hasta dónde nos podemos meter, por ejemplo, en ecología, hasta en la sopa. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿En qué se cocina? Cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de matemática, de física, tenemos diferentes aproximaciones a animales, algunos extintos, otros vigentes y no tan conocidos, también algunos de los preceptos ecológicos importantes, así que bueno, los estamos esperando, hoy estamos hasta las 20 horas y mañana nuevamente de 9 a 20 en el Centro Cultural.